Sí, estuvo interesante, algunos problemas un poco trancas, pero sí estuvo bien. Me llamó la atención por lo de la academia, ya que los mismos profesores enseñan en la universidad y como veo el alto nivel de los profesores, me gusta cómo enseñan, entonces me llamó la atención por hablar acá. Las preguntas estaban un poco complicadas, no estaban tan fáciles, pero bien, es una buena universidad, tiene buena infraestructura, tiene muy buenas expectativas. Todo bien orientado, bien guiado y en los tiempos que habíamos quedado. Las amplias instalaciones de la universidad, la locación, me parece que es un buen lugar donde podría yo terminar la carrera. Hasta más o menos, había algunas preguntas que te confundían, pero bueno, sí, bueno, creo que sí, sí pasé. Me gusta la carrera de educación primaria e interculturalidad, porque he averiguado sobre la interculturalidad y hay en muy pocas universidades que también tienen interculturalidad. Bueno, tiene una expectativa alta, porque necesariamente tienes que tener conocimientos básicos y de hecho te ayudó a ampliar bastante más los conocimientos, poder también ver en qué grado vas y todo. Muy bueno ese examen. Bueno, más que todo, ¿cómo le explico? Cómo son los profesores, la paciencia que tiene para poder explicar y que el alumno entienda, más que eso. Y bueno, el método de enseñanza es bueno. El tiempo que he estado, este mes y medio casi que he estado en el ciclo cero, se ve que es una buena universidad y no se preocupa por el alumnado. El examen sí, en algunas partes estaba así un poquito complicado y sí, en otras sí estaba para desarrollar. Bueno, uno porque está también cerca y aparte los horarios son accesibles y porque tengo también amigas y compañeras que están estudiando ya ciclos adelantados, también la carrera de enfermería.